Corporación Le Grand Sac. Cuenta con maquinarias de alta tecnología y un personal calificado que le permite producir envases de alta gráfica, variadas formas y estilos. Entre nuestros productos destacan cajas de cartón de todo tipo de medida como cajas regulares, troqueladas, microporosas, hojas corrugadas, divisiones y complementos. Además, ofrecemos productos de plástico y derivados según su necesidad. Trabajamos con orgullo y responsabilidad para mantener el puesto de excelencia que hoy ocupamos en el mercado nacional e internacional. Corporación Le Grand Sac. Solucionas empaque con el mejor servicio.